Me da un gusto, bueno, enorme, recibir aquí al doctor José Antonio Lozano, porque mire, entre otras cosas, empezamos a coincidir aquí en el espacio Joaquín López Doriga, pero cuando estábamos a distancia, doctor, y ha sido un gusto poder dar un abrazo y saludarte. Igualmente, Mario, igualmente. Pasa, ¿no?, que uno ve en la pantalla a las personas y hasta que no los ves físicamente, no dices, mira, sí existe, ¿no?, es de carne y hueso, es esta persona. Así es, así es que qué buena oportunidad para saludarnos y como es el tema de hoy, no dejar que se nos escape la vida sin hacerlo. Cuéntanos, por favor, doctor, adelante, que te escuchamos con mucho interés. Mario, he estado hablando con personas y tengo un tema en la reflexión que hoy te quiero traer al programa, que me parece que es del interés de todos. Las personas, y quizás muchos en el auditorio lo pueden ver, cómo se nos está pasando el tiempo cada vez más rápido. Bueno, parece broma, estamos a mitad de abril y estábamos prácticamente en el pavo y en la Navidad. Hace unos minutos. Unos minutos, Mario. Y empezamos a ver cómo a veces decimos, ¿y qué pasó en todo este tiempo? ¿Cómo se me fue la vida? ¿Qué es lo que ha pasado en todo este momento? Y sucede mucho, Mario, que tenemos, y sobre todo en la época actual, perdida la atención. Y esto es un dato muy propio de los últimos años en el mundo. Mientras las cosas que verdaderamente están ocurriendo a nuestro alrededor van pasando. Tenemos quizás la mirada fija en un tema de trabajo, en preocupaciones, y no nos damos cuenta de todo lo que está pasando alrededor. Perdemos esa visión que de alguna manera nos empieza, Mario, sin que queramos, a desconectarnos de nuestra verdadera realidad, o sea, nuestra vida. Nuestra vida se nos empieza a ir sin que podamos comprender esa velocidad. ¿Y eso por qué ocurre? sería la pregunta. Mira, hay muchas causas, y creo que cada quien las puede analizar. Yo aquí voy a mencionar dos. Estamos viviendo un momento en el que para muchas personas la realidad no está siendo grata. Ya sea porque pasó la pandemia, ya sea porque quizás hoy el mundo, a diferencia de otras épocas como los años 90, en que teníamos una esperanza en la globalización y en la economía, y luego vinieron otras promesas seguidas y quizás no se nos dieron, vivimos en un periodo en el que pareciera que la realidad no nos está dejando como mucha alternativa de ilusión. Se ve mucho en los jóvenes. Esta generación de jóvenes, hay varias encuestas que se han sacado en Europa, tiene poca esperanza en el futuro. Entonces, esa huida de la realidad, que muchas veces nos lleva a las adicciones, de hecho una adicción es una salida de la realidad. Hoy vemos el caso gravísimo del fentanilo, otras drogas, vemos el tema del alcohol. Hay una que poca gente habla, que es la adicción digital. Es brutal. Ya hoy, en una encuesta reciente en Alemania, más del 20% de los jóvenes alemanes tienen adicción digital. Es brutal. Es brutal. Tú les quitas el celular y les da síndrome de abstinencia. Se les han hecho estudios donde les ponen electrodos en la cabeza, y cuando tienen un like en las redes sociales, tienen picos de dopamina que se reflejan como si fuera un toque de droga. A ese grado. A ese grado, es impresionante. Bueno, que puede ser, digamos, una de las expresiones, otra es la fuga, la simple fuga que da, ¿no? Por supuesto. Adentrarse en la pantalla. Ya después de entrar a los likes o no, que tiene que ver con un poco de aceptación, etcétera, pero por lo pronto la fuga en pantalla. Y esa, justamente en este mundo digital, en el que pasamos tantas horas, a veces de manera inconsciente, frente a la pantalla, nos da esa fuga. Dejamos de estar en la realidad y empezamos a pasar, pues, que un video de TikTok y luego empieza, pues, el Twitter y de repente, ¿qué dijo el amigo tal en el Facebook? Y empezamos a vivir en un mundo digital que empezamos inclusive a confundir con la realidad. Este fenómeno, que se le llama síndrome de disociación cognitiva, ya hace dos o tres años, en Estados Unidos apareció un estudio que lo vive prácticamente la mitad de la población. Hace no mucho, a mí me, estaba yo en una conferencia de estos señores que son los, los que saben de lo último de la tecnología, estábamos en un auditorio de cerca de 300 personas y nos hacía una pregunta. Nos decía, ¿quién de ustedes ha comprado algo que no existe? La pregunta a mí me pareció un poco, pues, solamente un loco, ¿verdad? Comprar algo que no existe. Y ante esa pregunta, alguien levantó por ahí la mano. Lo increíble es que unos minutos después nos dijo, si en unos cinco años vuelvo a hacer esta pregunta, todos habrán levantado la mano. Porque muchos bienes de los que hoy nos ofrece la economía, ya son bienes digitales. Desde las personas que están en el videojuego y le compran al monito o alguna cosa. Las bitcoins, por poner un ejemplo, hasta ropa increíble, digital. Uno dice, bueno, ¿cómo ropa digital? Bueno, ¿cuántas juntas tiene una persona frente a pantalla? Ya hay la posibilidad de que te compres una camisa, tú estás en pijama en tu casa, una camisa muy bonita de marca, que no puede ser pirateada porque tiene cadena de blockchain, no la tienes que planchar, no ocupa espacio en el clóset. Y esa digitalización también de alguna manera nos aleja de la realidad. O los NFT's, que son estas obras de arte que... Y se están valorando en unos precios que... No, en decenas de miles de dólares, cientos de miles en algunos casos. Es verdaderamente impresionante. Podemos ya dialogar con una máquina a través del ChapGPT y prácticamente nos contesta. Toda esa era de la artificialidad que está alrededor nos separa de nuestra realidad más cercana. Y no sucede, Mario, también, y esta es otra de las causas importantes, que las personas solemos, por un dilema de la mente, estar o muy preocupados por el pasado, no superamos las heridas del pasado, es lo que en la psicología se llama la depresión, o estamos muy preocupados por lo que venga. Hay que decir una cosa, de todas las cosas que a nosotros nos preocupan, el 90% jamás suceden, pero las vivimos como si fueran reales y nos afectan a la salud. Y en todo este escape, ¿qué está sucediendo mientras? Están creciendo nuestros hijos. ¿Qué está sucediendo mientras? Estamos dejando de ver los amaneceres. Estamos dejando de reflexionar. O sea, se nos está escapando la vida. Y nosotros permanecemos en esta condición y la vida se nos va yendo de las manos. Y esto es una condición muy propia de la actualidad. Cuentan muchos tanatólogos que cuando ven al paciente terminal, una de las cosas que nunca falla, ¿de qué te arrepientes? De lo que no hice, de lo que no vi. Mis hijos crecieron y yo nunca los vi, nunca supe. Tuve a mi madre cerca y no la atendí. Estuve metido, fugado de la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Sería la pregunta. En un mundo en el que se nos, a muchas personas, y lo he hablado con mucha gente, se les va la vida. Bueno, darnos un espacio fuera del ruido. Un espacio de reflexión que nos permita entender en dónde estoy, cuál es mi propósito. Realmente lo que hoy estoy haciendo en la vida es lo que yo hubiera querido hacer a esta edad. Realmente lo que soy hoy como persona es lo que esperaría. O la vida me ha llevado por donde ha querido como una boya y tengo que empezar a tomar alguna decisión. ¿Qué importante esto? Porque la única manera de alcanzar la felicidad, la verdadera felicidad, la que nos propone una vida lograda para la persona, para el ser humano, tiene que ver con contactar la realidad. La definición mejor de felicidad es que ser feliz es vivir de manera equilibrada en el presente, de manera sana y equilibrada en el presente. No en el futuro, no en el pasado, no fugado de la realidad. Vivir el aquí y el ahora. Hablabas del futuro, y bueno, es que antecedías con que el pasado es depresión. El futuro sería qué, ansiedad. 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 Todo lo que tiene que ver con los caracteres que están con una herida del pasado no superada, tienden normalmente a deprimirse. Con todo lo que implica eso, también desde el punto de vista de la salud psiquiátrica y física. Y aquellos que están con miedo al futuro, con un miedo permanente al futuro, ansiedad. Ahora, fíjate este comentario que es común al interior de algunas familias, o jefes de familia, ¿no? Yo disfruto mucho a mis hijos los fines de semana. Ay, entonces, ¿entre semana no están o qué? Y es lo que tú dices, porque mira, si dejamos de lado las pantallas y los celulares, o lo que sea, simplemente la dinámica de entre semana, que a veces no nos permite desconectarnos o no queremos desconectarnos para estar con la familia, la familia se puede disfrutar de lunes a domingo, no nada más los fines de semana. Pero sí, como tú bien refieres, doctor, nos metemos en ese tren y no nos saca y estamos entre evadidos y, no sé. Evadidos, Mario, porque estamos en un activismo continuo, es una actividad acelerada, pero es una actividad que va llenando ciertos huecos que no nos dejan ver el vacío que estamos teniendo dentro de nosotros. porque realmente lo que puede hacerme a mí feliz son los demás y esa convivencia con la familia es fundamental para ser no solamente plena mi familia, sino ser pleno yo mismo. Cuando no lo logro, cuando eso empieza a pasarme un poco desalineado, cuando es una convivencia de disfrutar, pero que no conozco a mis hijos a fondo, que no estoy al lado de ellos, es justamente, Mario, donde empiezan estos problemas. Oye, se me fue la vida. Oye, no vi a mis hijos. Un amigo me regaló una frase que comparto contigo y evidentemente con la audiencia que nos sigue en este momento. Un amigo muy querido, Pablo. Y dice la frase, no esperes a tenerlo todo para disfrutar la vida. Ya tienes la vida para disfrutarlo todo. Yo creo que por ahí es donde debemos de ir, ¿no? Esta ilusión de que, bueno, es que ya ahora que ya me aumenten el sueldo, ahora que ya tengamos la casa, ahora que ya... Ahora que... Pues ya tienes la vida, ahora disfruta lo demás, ¿no? Creo. ¿Cómo los valores, Mario, cambian? Esto que estás diciendo es muy sabio, muy sabio. ¿Cómo cambian los valores? Oye, cuando tenga, cuando haga, y mientras... ¿Y mientras qué? Mientras va pasando la vida, Mario. Y los años. Vivimos días largos y años cortos, doctor. Así es. Muchísimas gracias. Contrario, Mario. Gracias, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Gracias.